hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa soy un canal que está asociado con derrota a crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todos a ganar día de otra vez de internet la mejor página del público en seis referidos y ganar día otra vez de internet es derrota sin duda aquí en el vídeo de hoy os voy a enseñar voy a pedir un nuevo pago de esta gran página que es mudes es una página muy buena ha estado reestructurando muchísimas cosas y ahora para mí es una de las mejores páginas de ver anuncios ahora han puesto también una opción que para hacer tareas pero tareas no podemos hacer tareas pero también han puesto otra opción que es para digamos hacer encuestas para que lo sepáis bueno en el vídeo de hoy voy a pedir otro pago podemos pedirlo a través de un call que podemos ir aquí podemos ir a procesados de pago y ahora os aparecerá la opción para poner vuestro nuestra cuenta de un con saber que la cuenta tiene que estar verificada como nos va por aquí os recomiendo que para que se pueda proceder con las transferencias a off hall necesitamos obligatoriamente que tu cuenta en un hall esté verificada para que lo sepáis simplemente pues aquí ponéis introducir el email de off hall y le dais a guardar una vez que eso pues ya podéis pedir el pago en un hall próximamente podrás recibir tu pago en las billeterias de criptomonedas que desde bitcoin ethereum bitcoin también van a poner muchísimas cosas yo voy a hacerlo de otra forma y aquí a monedero voy a ver en ver ver monedero aquí a la izquierda para que sepáis monedero se abrirá una poca de cosas y podemos ingresar retirar fondos etcétera o ver monedero aquí como estáis viendo voy a sacar 43 con 99 dólares euro perdón voy a sacar aquí abajo voy a quitar esto aquí abajo poner retirado por transferencia voy a darle a retiro por transferencia accediendo podemos hacerlo también reactivo por hall una vez que hayamos puesto nuestro correo y podemos ingresar fondos también vamos accediendo sonido a ver si quiere entrar voy a voy a parar el vídeo y una vez que esté dentro volvemos con todos ustedes bueno ya me ha salido esto y aquí ponen complemento de los deberes legales previsto en la real de crédito tal de noviembre en tu condición de prestador tal podemos leer esto o simplemente lo di acepto las condiciones que es lo que voy a dar este código tiene una caducidad de 10 minutos con la introducción del código que te hemos enviado a la decisión de correo registrado en mudest ahora vámonos a donde estamos registrando mudest un segundito vamos a quitar esto y vamos a entrar a donde tenemos registrado mudest vamos a quitar esta que es mi otra cuenta y vamos a entrar contra el correo al gmail vamos a entrar una vez que entremos vamos a ir a ver esto me falta como ya aquí que es quitar y por aquí modo de código de evaluación tal aquí está el código este código me da igual que lo veáis porque va cambiando constantemente cada vez que nos manden vamos a copiar y vámonos aquí vámonos aquí al recuadro que por aquí y lo pego una vez que lo pegue me pone con acepto las condiciones recuerde que el mínimo de retirar de transferencia es de 30 euros yo he dicho que voy a sacar 43 con 93 voy a sacar 43 euros voy a dejar ese poquito voy a sacar los 43 y voy a poner proceder con la retirada por transferencia bancaria voy a darle proceder y me pone aquí yo ya he sacado digamos saque 30 euros he sacado 30 euros y ahora saca 43 euros entonces ahora por aquí que está pendiente voy a darle ok fecha de solicitud el 27 de febrero del 2018 43 euros bueno hoy estamos 27 de febrero sí y ya cuando me llegue para otro vídeo lo enseñaré el pago para que vea que esta página paga y una vez que lo que lo enseñe por uniré a este otro y lo subiré a mi canal de youtube para que lo tengáis entonces le doy a ok y ya está entonces darle si ustedes queréis cobrar a través de hall porque viene bien de no soy de españa y no tiene más y a través de otro país no puede ser a través de transferencia bancaria pues mira le damos aquí a proceder hoy aquí o registrar en un call y ponéis aquí vuestro email le dais a guardar y una vez que eso pues simplemente le doy aquí abajo a monedero le doy a ver monedero y una vez que eso puedo hacerlo otra vez de hall también como habéis visto aquí abajo aquí abajo como no para abajo no para abajo no para abajo no para abajo vamos para abajo y por aquí el retiro por alcohol como estáis viendo una vez que le diga el retiro por podría hacerlo otra vez de un hall por este vídeo es lo que yo quería enseñar espero que haya gustado y cuando me llegue el pago o lo enseñaré y lo subir a mi canal venga nos sube nos vemos cuando me llega el pago en adiós hola amigos ya estamos de nuevo por aquí el día 27 de febrero del 2018 pedí un pago de moda que fueron de 43 euros por transferencia bancaria aquí tengo el post como estáis viendo y si no lo habéis visto lo diseño ahora estoy cambiando un poquito mi blog poniendo esto más bonito como estáis viendo así estoy poniendo aquí un buscar y poniendo esto que es este más ordenado aquí tenéis para que para por si queréis seguir el blog por si queréis seguirme en facebook en twitter en google más aquí hay un banner para ganar 25 euros por referidos si queréis ganar aquí las páginas visitas en total aquí para seguir también en google más por si queréis aquí tenéis para que también les un vistazo y bueno os voy a enseñar el post que he hecho de moda es de 43 euros como estáis viendo es un poquito una explicación moda en lo de titular moda paga 43 euros por transferencia bancaria tu nuevo pago yo ya he recibido si no recuerdo yo mal el de este el tercer pago que he recibido en una página valida para todo el mundo me da igual de donde seáis que puede trabajar en esta página y aquí lo bueno que tiene que vaya a ganar mucho más de lo que podéis ganar en una paz pdc normal aquí tiene muchísimas cosas también tienen encuestas también tienen tareas también tienen muchísimas cosas más entonces es muy bueno en un futuro no muy lejano no sé si le habrán puesto ya pero creo que no nos falta mucho van a poner también en cristo moneda para que podáis cobrar por cristo moneda tanto de bitcoin del literio muchísimas cosas bueno aquí hay un poquito una explicación aquí si pincháis o llevará un post que hice ya hace tiempo de moda en el cual como estoy viendo aquí una aplicación de moda aquí hay también tareas que podría hacer más de 300 y vaya a ganar bastante aquí está la valoración que se le ha dado este idioma español para ser citado para todo el mundo aquí están niveles de referida y cuatro niveles de referidos si pinchamos aquí nos van a llevar a otra pantalla también para cómo conseguir referidos hay un poquito de todo también como darle para atrás aquí también están los niveles de referido ilimitado es 3 de edades podéis mirar y aquí están los pagos si pincháis va a llevar a cada pago que yo he ido haciendo quien vale para que se registre aquí un pequeño explicación de derrota crisis un vídeo que yo hice bueno un poquito de todo como estoy viendo aquí entonces podéis echarle un vistazo sin ningún problema para mirarlo este post olvidar debajo del vídeo como también os voy a dejar el debajo del vídeo el poder de derrotar y que recibe la derrota crisis también os voy a dejar el post de moda para que pinche por si no sabéis y le podría irse un vistazo completamente bueno no ha dicho más como ir para abajo y vamos a enseñar el pago a pinchar y como estáis viendo aquí aquí está el pago completo de modesto me estoy viendo aquí mudet spain sl pago 3 me ha llegado 41 con 71 euros me ha llegado aquí me llegó el día 5 del 3 del 2018 y voy a enseñar ahora el día que solicitó ellos el pago que fue me parece el día 1 pero lo voy a enseñar ahora montra en mi correo y os lo voy a enseñar aquí está también aquí pondré el vídeo para cuando suba este vídeo a mi canal de youtube lo subirá aquí para que también lo tengáis aquí un vale para que se registre y aquí está la herramienta de derrota crisis por si queréis pinchar y pinchar todo y sale un vistazo aquí todo y aquí está por si os gusta el artículo podéis dejar aquí vuestra opinión el que quiera puede dejar la opinión y le contestaré con muchísimos que existe mis redes sociales también bueno este es el post como estáis viendo vamos a mi canal de a mi email y como teniendo sus listos de retirada de 43 euros ha completado pues puedes disponer de su fondo en su cuenta bancaria fueron fue el 2 de marzo es cuando y aquí me llegó el día 5 como estáis viendo mejor este para que lo veáis mejor aquí está la caixa me estoy viendo aquí está fecha 5 del 3 del 2018 el identificador que esto lo borraré para que tampoco lo tengáis la referencia también también mira aquí ponemos de españa aquí está mi nombre como estáis viendo y 41 con 71 euros motivando la página paga es muy buena y os aconsejo que se me da esto es una de las páginas que nos puede faltar en vuestra en vuestra lista de páginas para trabajar como estoy viendo aquí tenemos un montón de páginas que tenemos de encuesta españa para que les un vistazo aquí del resto del mundo anuncios bitcoin jugar móvil email cashback otros etcétera etcétera si alguno de todas formas tuviera alguna página que cree que tendría que tenerlo en mi blog pues me lo pone abajo la estudiaremos y si veo que es buena pues me haría sus referidos no hay ningún problema si alguna de estas páginas hubiera que cuando entráis no funciona también me lo ponen en los comentarios con todo el vídeo como de blog y lo solucionaremos lo antes posible aquí hay un banner también para que se puede registrar y esto lo iremos poniendo poco a poco todavía aquí no tenemos nada y lo iremos poniendo aquí pondré también explicar un poquito sobre mí para que también me pondré mis fotos porque muchos de ustedes me habéis preguntado y me lo pondré también sin ningún problema bueno en el vídeo lo que quería enseñar espero que os haya gustado el vídeo cualquier duda o cualquier comentario me lo ponéis debajo del vídeo siempre bajo un siempre que sea productivo y no falte a nadie bueno he dicho esto si no estoy suscrito a mi canal se podéis suscribir para saber cuándo son los vídeos le puedes hacer esto que está para arriba nos cuesta además algún favor un montón de grandes no es todo pero que haya gustado este vídeo no veo un próximo vídeo en adiós